La mesa de trabajo Fuerza Púrpura, compuesta por 68, 68 federaciones, asociaciones y fundaciones que representan a la Reserva, veteranos, víctimas y pensionados de la fuerza pública, condena con la mayor firmeza los recientes actos de barbarie perpetrados en Colombia. En particular, expresaron el rechazo al atentado terrorista ocurrido en Norte de Santander, que dejó a tres policías gravemente heridos, así como al asesinato de los soldados Jeide Quimbayo y Luis Puzayna en Arauca a manos del ELN. Estos actos de barbarie, que buscan infundir terror en nuestras comunidades, son absolutamente inaceptables y contrarios a los principios de paz, respeto y dignidad humana que defendemos, dice la asociación en un comunicado. Ante esta situación, la entidad expresó su solidaridad con las víctimas de estos atentados y con sus familias. Nos unimos al clamor de todos los colombianos que exigen justicia y rechazan la violencia como medio para alcanzar cualquier objetivo, dijeron. En este sentido, expresaron su total oposición a la designación de individuos responsables de tales crímenes como gestores de procesos de paz. A los verdugos de nuestros policías y militares, tal como es el caso de alias Firu, responsable de varios delitos y asesinatos de soldados de la patria, no podemos concebir que mientras continúan asesinando a compatriotas, este gobierno beneficie y premie a los victimarios, dice Acore. Para la organización, es inaceptable que los nombramientos como gestores de paz estén siendo otorgados a personas que cuentan con un historial de delitos recientes, incluso cometidos en flagrancia. El gobierno nacional debe evitar este tipo de nombramientos que revictimizan a los colombianos vulnerados por estos criminales. La paz no puede ser construida sobre la impunidad, ni sobre la complicidad con quienes han cometido crímenes atroces, advirtieron, y agregaron, de continuar con la política del gobierno nacional de premiar como gestores de paz a los terroristas de estos grupos alzados en armas. No haremos camino hacia la paz, por el contrario, estos criminales ven que tienen ventajas y no hay condena o rechazo por estas demenciales actuaciones. Ante esta situación, Acore hizo un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad internacional para que mantengan su firmeza en la defensa de los principios de justicia y ética en cualquier proceso de paz. Rechazamos cualquier intento de utilizar la reconciliación como pretexto para otorgar legitimidad a aquellos que han atentado contra la vida y la seguridad de los colombianos. Dice el comunicado. Lo cierto es que desde Fuerza Púrpura reafirmaron el compromiso inquebrantable con el respeto mutuo, la justicia y la verdad. Es por ello que continuarán trabajando para promover los principios democráticos y ofrecer el respaldo incondicional a la fuerza pública, que sigue enfrentando desafíos significativos en la protección de la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. Sin embargo, son conscientes de la crítica situación que ha venido enfrentando la comunidad de los departamentos de Norte de Santander y Arauca, a raíz de una guerra sin precedentes por los grupos armados que buscan atacar a la fuerza pública.